Hablando de particularidades, vamos con el siglo de Géminis. Allá vamos, Géminis. Si abren oportunidades a tus pies, el mundo puede significar no solo un viaje a tierras lejanas, persona que llega de tierras lejanas y que de alguna manera se pone también a tu servicio, el contacto con personas extranjeras, trabajar para una transnacional quizás, y eso está dentro de tus perspectivas, la rueda de la fortuna que se activa para los Géminis. Así que ese trabajo puede salir bien y de repente podemos tener que ese trabajo Géminis salga bien y que de verdad salga muy bien. Así que bueno, vamos para allá con los Géminianos. Fíjate qué bello, salieron los dos unicornios, allá están los dos pastando. Busca calma Géminis con las personas que son de tu propio signo, de tu familia, de tu querer, de tu amor. Busca calma con las personas que tienes alrededor. Ese gemelo que no es tu alma gemela. Yo les he contado otras veces Géminis que yo no creo en el tema del alma gemela. Empezando porque el sentido común dice que si en este momento la población mundial pasa a los 7 mil millones de personas, imagínate que tú tengas una alma gemela y esté en China, mientras tú vives de este lado del hemisferio. Eso no es práctico de pensar. Así que Géminis, no nos vamos a desesperar por el alma gemela, pero sí vamos a reconocer la particularidad de la compañía. Un Géminis que busca una amistad, un Géminis que busca un amigo, un Géminis que soluciona con un amigo. Las conexiones en este momento son absolutas y totalmente importantes. Dicen por allí que solo tenemos 6 grados de separación con cada una de las personas que habitan en este planeta. Y a veces yo descubro que una persona que también está en televisión conoce a alguien que yo conozco. Así que de verdad estamos mucho más intrincados, mucho más unidos, Géminis, de lo que nosotros mismos sospechamos. Ayuda angelical para el signo de Géminis. Le damos. El sanador. Sanar no solo el alma sino el cuerpo. Sanar las heridas del corazón. Hay gente que colecciona heridas, querido Géminis. Sana las heridas de tu corazón. Pide ayuda angelical. Yo creo que el que sana todas las heridas es la tercera persona de la divinidad que es el Espíritu Santo. Porque él se metió en la gruta donde estaba muerto el Señor y lo sanó. Lo sanó física y espiritualmente. Pero tú puedes creer en la versión de la divinidad que te sane. La que sea que sea sanadora. El ejercicio también es muy sanador para los Géminis. Y vamos para allá. ¡Qué bello! El ángel del amor. Fíjense que hoy hemos hecho el tarot a carta tapada. Es decir, yo tengo aquí las cartas y no es como en otros momentos que yo las selecciono para ustedes. El amor. El amor te sana. El amor te cura. Si naciste bajo el signo de Géminis.